Para mí es un gran orgullo de acompañar hoy día el presidente Evo Morales en su agenda, en su día de trabajo tan grande, tan pleno, tan intento. Podemos ver nosotros extranjeros con ojos propios cómo se realiza el programa Bolivia Cambia Evo Cumple. ¿Por qué? Solo durante un día participamos en varios eventos donde se lanzaron muchas presas, unidades, diferentes objetos, etc. Y para Rusia, que yo presento, es muy importante el desarrollo positivo de Estados Unidos de Bolivia, que es un país, para Rusia, un país amigo, un país hermano. Somos aliados en política, somos socios en económica. Y para incrementar nuestra amistad, nuestra colaboración, se inician varios proyectos de cooperación bilateral en agropecuaria, en hidroenergía, en tecnologías nucleares, en hidrocarburos, etc. Rusia está abierta para desarrollar cooperación, colaboración con el Estado plurianosal de Bolivia, porque Rusia y Bolivia tienen el mismo punto de vista para el desarrollo del mundo de hoy día, que se encuentra en una situación bastante difícil. Rusia es para el mundo multilateral, plurinacional, para estimar y seguir derechos humanos, para seguir y estimar soberanía e independencia de cada Estado, para seguir derecho internacional, que lamentablemente hoy día hay unos Estados que quisieran violarlo. Para mí es un...